Música Nos gustaría introducirles brevemente a las obras que vamos a escuchar a continuación. Bien, pues bien, dos son los músicos principales que se han elegido para la ocasión. Se cumplen este año el 250 aniversario del fallecimiento de Georg Friedrich Händel y el 200 aniversario del fallecimiento de Franz Josef Haydn, dos grandes genios de la música. Escucharemos además en cada una de las dos partes del presente recital música de otros dos importantes autores, Antonio Sialieri y Salfrançois Gounod. El primero da nombre a nuestra asociación y por eso es a él a quien dedicamos la obertura del acto. Música Son muy loables la formación de esta joven orquesta, el trabajo que están haciendo para adentrarse en un campo tan bello, tan hermoso, pero a veces tan difícil como es el de conocer y tocar música, música buena, música que llega al corazón. Música 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 Caritas no solamente es una ONG, una organización que hace una organización que hace una magnífica labor en favor de los más necesitados y que todos sus componentes están implicados y están perfectamente identificados con esa labor, sino que alrededor de Caritas está la sociedad, en este caso la sociedad la isoletana, que cualquier iniciativa que pone en marcha Caritas, pues la gente es muy sensible con ella. Música 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 El concierto que se celebró en la catedral fue una prueba de ello, aparte del valor cultural, artístico, de los grupos que allí participaron, había también otro valor y otro sentimiento mayor, que era apoyar a los más necesitados de aquí y de más allá. Música 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 Y claro, con la música se puede hacer una labor muy buena y es mover los corazones, y eso es lo que intentamos, ¿no? Hacer buena música, música de mucha calidad y hacerla bien, y mover los corazones y sensibilizar a la sociedad de los problemas que son nuestros, son de todos. Música 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 El concierto tiene una finalidad lógicamente cultural, tanto la coral Valparaíso como la parte instrumental, la sinfónica que dirige Ernesto Monsalve, pues digamos, dentro de esta finalidad cultural, pues aparece también la finalidad, digamos, de contribuir a un tema social, porque en estos momentos la sociedad de Valladolid, pues está pasando, como toda la española, por un momento de crisis y de dificultad. Música Música Pues desde la perspectiva de quien desde hace seis años viene trabajando en una asociación que se fundó con tanta ilusión, como es la asociación cultural Antonio Saliel, en desarrollar eventos de toda índole, índole artística, índole cultural, social, en favor de una juventud, el poder desarrollar en este caso, en la Catedral de Valladolid, un concierto que además va a tener unos fines benéficos tan importantes, pues todo ello, por supuesto, me llena un orgullo. Música 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 Música